Son de mamey, ¿no? No, mam... Creo que no estoy reaccionando rápido porque según yo eso no me debería de entrar. ¡Oh, no manches! ¡Oh, se mamó! ¡Oh, no manches! Si lo tequí ni en cuenta. ¡Haz paro! Un momento ahí, pensarle y luego entras. Pero también si no sabes entrar también el problema es que te pueden... ¡Ay, qué mon chingos eso, eso, güey! O sea, te pueden castigar bien duro. ¡Ah! O sea, es ven, eso es a lo que me refiero. O sea, es ven, eso es a lo que me refiero. Eso fue demasiado, no manches. ¡Wii! Digo, Capitán Falcon. Dios, 0-4 muchos números. Gracias por... ¡Ay, no manches! ¡Salté, salte, salte! ¡Oh! ¡Ah, la madre! Ya no aguanto eso, ¿verdad? No pedo, aquí aguanto, no va a pasar nada. ¡No! No manches, eso estuvo retrolazo, qué pedo, ¿verdad? Yo tengo una amiga que va al gimnasio y sí está guapa, güey, sí. Y de gestión también están guapas y todo. Para que las gim... Para que las... Para que la gimpees, menten, ah, güey. La gimpees en 0, güey. ¡Ah, perro! El clip, güey, el clip. ¡Ah, ok, ya vi, ya vi! ¡Ah, ok, ya vi! ¡Ah, ok, ya vi! ¿20%? ¡Urale! ¡Ok, Ryder! Ryder pudo haber sido el potencial ganador, pero... Pues... No, les dijimos que era la segunda, así que lo siento, Ryder. A mí pasen el logo de este clip a Ryder, se va a encabronar cuando vean que no gano. ¡Ay, la madre! Bueno, Ryder, felicidades por no ser el ganador. El coloco, papu. ¡Ah, no lo hice! ¡Ah, la madre! Se fue con 48... No, eso, pero fue un pésimo día y eso. La neta. ¡Wii! Capitán Wiggy. A ver, déjame ver la repetición. Ah, no, tenía 60, tenía 60. Fue bien rápido. O como que tenía bien poquito. Pero bueno, pues estaba en la esquina. ¡Muy bien rápido! ¡Suscríbete! ¡Puedo! ¡Aw, también tenemos listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!